MORTADELO Que sale disparado a más de cien Son agentes secretos, destruyen cualquier plan Por diabólicos que sea y detienen al criminal El súper es el cerebro y el jefe de la CIA Lo perdona a sus agentes que comen a tonterías Siempre juntos por el mundo van Buenos colegas los dos Aquí están con Tarrelo y Filemón Luchando contra el mar